Amargos en la tierra de Pachaca Saludos Porque no quiero vivir Mucho menos se reza Por eso quiero un saludo Para mi princesa Iri Me la quiero chino Para el pueblo que enamoramos Hace el barzo Porque te amo Yo voy a cobrar más que tú Voy a cobrar más que tú Yo soy de Maldito Y tú ya no estás filmando Yo soy de Maldito Yo soy de Maldito Y tú ya no estás Y tú ya no estás Y tú ya no estás Ya está bien González No tiene frío No tiene frío No tiene frío No tiene frío En el cielo en el cielo, para poder decirte lo mucho que yo te quiero Ahora Cuerita González, que parte de Semora, que la tiene un chico, esa noche Que más romántico, saludos para la gallina, que está mi impero esa noche